Siete, nada más y nada menos. La historia arrancaba con esta perota quieta. La falta se la habían hecho a él después de una muy buena pilada. El Luchanz lo volteó. Le entró a la perota quieta como pocos. Siendo uruguayo, pienso en Francescoli. 1-0 de Alemán para Arsenal. Un instante después, mire, una perota que sale por abajo. Arsenal dominaba el partido porque marcaba a Bárbaro, porque retrocedía sin darle lugar al adversario y porque cuando aceleraban la mitad de la cancha llegaba con muchas posibilidades. De Papi Fútbol, lo dije, lo repito, en el espacio reducido se saca la marca 100% técnica para que el remate cruzado se transforme en el segundo del Arce. Ganaba el cuadro de Palermo 2-0. Y va a haber más. Este de Pabota, como en él mete gol. Despeja Bastía, la pelota rebota en la cabeza de Celaya y el partido que estaba 3-0. Así se fueron al descanso. Entonces nos planteábamos si lo iba a poder dar vuelta el cuadro de Sensini. Jugó 15 minutos en el campo de Arsenal, pero no tuvo precisión, no tuvo puntería. En la primera que tuvo Arsenal, esta media vuelta para sellar definitivamente el juego. Corrían 16 minutos y el partido se había terminado. Se podían ir a la casa tranquilamente. Pero, claro, hay que completar lo que marca el reglamento en cuanto al tiempo. Y en ese tiempo iba a haber más goles. Chimino, el primero de su carrera. Por eso la alegría y el festejo. Y un ratito más tarde, iba a aparecer otro bonito gol. Desde afuera del área, un remate al ángulo, inantajable para Conde. La tarde de Arsenal. A esta altura decían todos, ché, le falta uno. Por esto de las diferencias de gol con Tigre. Y lo gritaba Palermo. Y lo gritaba el pato Abondansieri. Pero va a llegar el del honor. Aparecerá el gol de Orsini. Para mí, con mucho mérito, de este chico. Que entró, Puseto, para tratar de tener la pelota, para atacar por afuera. Fue voluntarioso.